manifestaciones multitudinarias millones de personas que se han manifestado en alemania contra alternativa para alemania y su reunión con neonazis pues bueno como hemos contado esta reunión fue desvelada por el medio corrective y que ha pasado pues que la sociedad alemana de manera sorprendente se ha movilizado contra este partido que además ahora mismo está en auge y contra sus ideas y cuando hablamos de que se ha movilizado hablamos de manifestaciones increíblemente enormes a los pondremos algunos vídeos y algunas fotos que han habido porque la verdad es que ha sido espectacular es decir hablamos de que se han organizado reuniones populares montadas de un día para otro pues por grupos como fighters for future camp a organizaciones antifascistas y tal pero pero que ha pasado pues que han desbordado el país de hecho muchas de ellas han tenido que ser disueltas por la policía porque estaban desbordando totalmente el sitio cual que estaban en plan de pues mirando han decidido quedar en una zona que son como cinco calles conjuntas no lo calle seguidas estaban abarrotando las hasta el punto de que podía ser peligroso porque a lo mejor al lado justamente había un río estaba el mar y cosas de estas de hecho se habla de que ha habido pues con un efecto contagio en el que ninguna ciudad alemana ha querido quedarse atrás inicialmente el viernes se convocaron 80 ahora es todo un día para otro pues en para el fin de semana vale hubo más de centenar y medio de manifestaciones por toda alemania hablamos de que además esta coalición incluyó desde los conservadores hasta la izquierda y como os digo fue enorme la marcha verdinesa unas 150 mil personas igual que en munich donde la policía tuvo que pararla porque podría ser peligroso la cantidad de gente que había 250 mil personas en distintos puntos a la vez en berlín etcétera en total se cuenta que hubo un millón cuatrocientos mil personas manifestándose el fin de semana una auténtica barbaridad porque una las manifestaciones han sido de un día para otro dos la gente es decir siempre se te manifiesta un pequeño núcleo de personas y no se manifiesta la mayoría de tu gente porque la gente ni está tan politizada ni importa tanto el tema ni tiene el tiempo no pues siempre las manifestaciones son sea una prestación que tiene 100 mil personas pues es un gran éxito porque eso representa mucho más gente por aquí un millón cuatrocientos mil personas en más de 100 ciudades de alemania una una auténtica barbaridad que ya digo no nos yo desde luego a mí me está sorprendiendo todos los vídeos que van llegando y tal por supuesto alternativa para alemania en la extrema derecha ha intentado quitarle el peso a todo esto en plan de que era falso no de que no se ha manifestado tanta gente no sé que es algún vídeo por ahí adrián en el descuento publicado alguno bueno el twitter está lleno vale pero en la extrema derecha ha utilizado tácticas que son eran mucho porque me has leído si es que es lo mismo que aquí utilizan fotos que dicen hay esta manifestación aquí supone que habían tres mil y ahora lo multiplican ya que hay doscientas miles mentira bueno esto lo hacían con fotos manipuladas un político llamado billón jork en el que hicimos noticias sobre él acusó que se habían manipulado una foto en la gente tenía más de 40 mil visitas porque pasó que era falso de hecho este hombre ya había sido descubierto haciendo muchas mentiras y había ido a juicio y un tribunal alemán había dictaminado que no es legal describirlo como fascista vale pues os preguntáis es el líder de la cd en el estado de turincia pero eso es un vídeo de nazis tú dije así creo que es del este si yo luego a ver si os suena otra de que se pagó dinero a quienes protestaban habían 60 euros podría protestar y para eso estaban un anuncio que claro no tiene nada que ver era era otra cosa bueno da un poco igual todas estas mentiras porque no se ha podido negar la masividad de estas manifestaciones en vídeos fotos ni a extrema derecha de hecho al día para alemania ha tenido que ir corriendo a distanciarse de la reunión de que ellos no tienen ningún vínculo con el evento que no discutía y que la gente fue tuyo personal y en cambio no se van claro porque de hecho dentro de la fd uno de los co directores hay en todo corriendo apartar a un asesor que sí fue y decir criticar la reunión en plan de que había estado muy mal el tema de esa reunión de haber asistido etcétera no entre sabes que la ultraderecha pues ha sido consciente de que ellos quieren hacer eso por supuesto todos lo sabemos pero que por suerte pues aún no pueden hacer y ahora si queréis pues vamos a ver algunos vídeos te he puesto uno mira la locura la locura de asistencia y vídeos de estos hay los que queráis si hay un montón de ciudades alemanas hay un montón hay una carretera sí 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 de noche la junto contando no sé se ha petado ese claro yo creo que lo que se ha escuchado en esa reunión ha traído viejos recuerdos o sea tú no puedes vender la película de que eres un partido político que se distancia del nazismo y luego planificar un genocidio no sé yo lo veo yo lo contradictorio me parece no sé o sea la respuesta está guay que haya sido inmediata y rápida pero claro ahora tiene que traducirse en las urnas de hecho voy a aprovechar para mientras hacemos este vídeo una y otra vez y nos sube el ego sí claro para una manifestación que sale bien no nos salen bien muchas en verdad salen bien muchas luego el problema es que a veces los votos no salen también pero claro 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 esto compáralo con ferrari es que es eso es que dices guau ferrari que éxito y tú vamos de un día para otro tan peta alemania es que el problema que tenemos es que hacemos muy poco ruido con estas cosas después de esto había que haber hecho ruido hilos y tal todo imagínate que este éxito lo hace la extrema derecha madre mía la que sería la que sería la que sería las encuestas las lidera a fd en tres regiones en las turistas en turistas brandenburgo y sajonia y en otras tres ha alcanzado el 30 por ciento y va van segundos creo por lo que estoy viendo por por aquí las noticias que estoy viendo algunas son antiguas ya sí pero bueno pero sí que estaba yendo bien ahora no sé si han bajado tal pero yo creo que no lo que es que vamos que estoy mirando encuestas en alemania lamentablemente iban tan a tope si he hecho las las elecciones las elecciones en alemania 6 cuando son las generales dentro de bastante no sigue dentro de eso así siendo 25 hay tiempo todavía 2025 desastre fueron en dos años si siguen haciendo reuniones nazis ya es que la está liando no sé es que solamente es que claro estaba merkel que la cosa iba medio bien claro al final no porque por eso lo pidieron pero ha entrado la coalición está ese un puto desastre antes ha pillado la guerra útil cortando es el gas cuando toda alemania dependía del gas de putin claro que no tiene ningún sentido que alemana hiciera eso claro claro quién es la culpa por el que gobierna es que este año son elecciones en brandenburgo sajonia y tunisia que fueron en 2019 y alternativa para alemania sacó en esos sitios alrededor del 20 o sea en brandenburgo sacó el 23,5 por ciento vale y 23 escaños de 88 brandenburgo sea prácticamente segunda fuerza y ahora se espera que sea que el 30 en sajonia sacaron el 27,5 por ciento 38 escaños de 119 y también acabaron segundos y en turigia el 23,4 por ciento también quedaron segundos 22 escaños de 90 y ahora están rozando el 30 por ciento tampoco son subidas tan 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 alta en estos sitios en concreto y luego en este año y el año que viene coincidirán generales con con elecciones en renania la otra sajonia de dos sajonias y en baden burdenberg que es es donde van en segundo lugar parece que sí que ha pillado juraría que sí que ha pillado carrería y si que tienen acabaron entre el tercero y el quinto puesto que es ahí donde se está yendo la subida pero claro turquía es que es una región que está es parte de la alemania del este así que está la cosa está la cosa chunga con alternativa para alemania pues bueno esto ha sido un poco la des que yo creo que te digo que es una una buena noticia que muestra que hay partido y que muestra que tenemos que hacer más ruido con estas cosas que a lo mejor después de esto sí que bajan las encuestas es que no no se han hecho sondeos después de este escandalazo bueno por cierto es verdad que no lo hemos comentado junto a esto un tribunal quitado la financiación pública de no sé qué bueno la patria dije y man dije y man que era el antiguo partido nacional demócrata no sé si os suena el partido heredero del partido nazi en varios pero bueno uno de estos es el partido nacional demócrata y luego hace unos pocos años se cambió el nombre a la patria allá en casualidad que los nazis se llamen la patria que sorpresita bueno y un tribunal ha dictaminado que les tiene les puede quitar la financiación pública y esto es pues bastante buena noticia porque está corriendo la vida de tiempo de ilegalizar alternativa para alemán pero el riesgo que no sabes si con esto puede funcionar no es decir de si legalizarlos pues realmente puede acabar con ellos porque es fácil decirlo pero otra cosa es que sea efectivo al menos yo creo que está referida en pública pues el efectivo más que legalizar los que quitarles en la pasta claro pues el tema con estos partidos es que llevan tiempo sobre todo la oficina es que hay hay una oficina del gobierno en alemania es la oficina por la protección de la constitución o algo así que se dedica a proteger la constitución como su propio nombre indica no es como si el tribunal constitucional en españa tuviese una oficina ejecutiva que se encargará de perseguir de oficio las mierdas aquí lo que hace tribuna constitucional es decidir si algo que le envían una un recurso que le envían judicial sobre algún tipo de resolución judicial algún tipo de ley es constitucional o no ya está pero no persigue de oficio no españa no es una democracia muy militante que se llama alemania así y tiene mucho poder en alemania tiene bastante fuerza y básicamente lo que ha estado estos dos últimos dos o tres años desde que el ministerio de defensa creo que fue dijo el del interior dijo que la extrema que el terrorismo extrema derecha era del más peligroso que había o lo más peligroso que había ahora en alemania uno de los mayores peligros se ha dedicado a perseguir que flipas a muchas organizaciones de este tipo de hecho por eso detuvieron esa de peralta no va a llegar al aeropuerto entre otras cuestiones no a la 1 2 3 años no me acuerdo y aparte de que se han llevado a cabo muchas propuestas de ilegalización de grupos de grupos búsculos neonazis entre ellos uno súper sectario han perseguido un montón a reis burger por el tema de golpe de estado claro que están haciendo realmente más allá de perseguir a los nazis están buscando hilos que nos hacen alternativa para alemania porque es que resulta que creo que fue en 2021 cuando mi 22 sacaron una resolución en la cual ponían alternativa para alemania en digamos la lista una lista de organizaciones peligrosas y eso digamos que le daba mangancha a la hora de investigar ciertas cuestiones de pedir ciertos papeles porque es vox populi que se vincula a los grupúsculos skinheads y ultraderecha que tienen un nombre en alemán pero se traduce algo así como camaradas están como vinculados a este partido político no son como sus cachorros vale que eso es pasado toda la vida como trampa con los pro boys y otros grupúsculos como box y revuelta y otras organizaciones pues en alemania es algo que de hecho viene de los años 60 70 y bastante más profundo y que es algo y que es algo que luego se importó de hecho en reino unido no entonces qué pasa que poco a poco van descubriendo más movidas y lo que antes estaba vinculado y giraba alrededor del partido nacional demócrata de alemania que ahora es la patria por eso han cambiado el nombre lo que antes giraba en torno de ellos hasta empezando a girar en torno de alternativa para alemania entonces ya han cerrado el círculo del todo con el npd con la patria quitándole toda la financiación pública y haciendo el cordón sanitario y ya se han hundido prácticamente ya está intentando cercar a alternativa para alemania para que siguiendo ahora mismo los los principios y aparte de que está en esta lista ahora han sentado una jurisprudencia importante y tienen datos y pruebas importantes y el siguiente paso con esta reunión que han tenido con el nazis y con todo este escándalo y con estas manifestaciones y este apoyo popular bueno tienen ahí una un objetivo importante no el siguiente paso ya es empezar a ponerle sanciones a ponerle sanciones a ponerle multas a proponer prohibiciones a quitar la financiación pública a seguir prohibiendo partidos de hecho creo que hacía creo que se batió el récord estos últimos dos tres años de grupos que los nazis prohibidos vale porque hubo un repunte los 90 sobre todo violento y el más reciente entre ha sido entre 2015 y 2019 vale sorpresa no coincido con el ojo de la extrema derecha entonces está todo muy meditado igual que cerraron una unidad entera de élite del ejército porque estaba vinculada a grupos neonazis también entonces van a tía por ahí y yo creo que la idea es que no se pueda llegar a presentar a las elecciones 2025 para lo que tengan que cambiarse el nombre que tengan que cambiar de líderes que también cambiar de logo que tengan que cambiar algo como hizo el npd por cierto para que no tenga popularidad que de hecho lo que les hizo bajar de popularidad la última vez que no hace tanto fue precisamente que se estaban radicalizando y ahora habían como bueno hecho un cambio de imagen centrándose en cuestiones municipales buscando necesidades se ha intentado hacer el partido construir partido y cara con esto se les ha ido un poco al traste entonces ya veremos ya veremos esto es un poco hipotético evidentemente pero ojo que si le sale bien la jugada al gobierno se puede quedar alemania sin partidos políticos de extrema derecha así a lo tonto que es lo que es que yo creo que lo que se tendría que hacer pero siempre comprobar por delante porque prohibir es complicado siempre con datos de que les vinculé con la violencia tenemos ahí el antecedente de amanecer dorado también pero claro que eso fue muy corto entonces ya veremos cómo está el temita el temardo el temardo no 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 no